¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar esta canción, un artista nuevo que me han recomendado ahí. No se olviden de pasarse por Discord. Por ahí me pueden recomendar artistas nuevos también, que estamos reaccionando, escuchando artistas nuevos también últimamente, ¿no? Y sí, 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 vamos a escuchar ahí. Muchas veces nos encontramos canciones muy duras, en verdad. Arthur Lewis, vamos a escuchar. This is the remix. Remix. Arthur Lewis, 100 por hora. Con RK Wavy. Arthur Lewis, ¿ok? This is the remix. Si tú me vieras de la forma en que te veo. No pido mucho, yo solo quiero un perreo. Y yo que llevo tiempo solo, del amor soy ateo. ¡Oh, esto está bueno! Me gusta. Si tú no te enamoras, podemos pasar las horas. ¡Coño! Tú no me sientas solo y tú también te sientas sola. Voy camino a tu casa. A 100 por hora. Me gusta la canción, en verdad. Me gusta la canción. Está bien. Me gusta la canción. ¡Oh! 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 Háblame claro que te cuesta Y a mí me gusta Que te he dispuesto a pasarlo De la noche en mi cama Y que la mañana me lleva Me jodas ocultas porque no nos ve nadie Si tú no te enamoras Podemos pasar las horas Me gusta el coro de la canción 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 Mi niña es una feadora Sale con poca testera Me pregunta si me gusta Como si no supiera Ella es de la residencia Y yo soy de favela Pero se va para la disco Con María en la cartera Y ya yo sé que es lo que se trama Y yo sabes que tengo mala fama Si se emborracha de noche me llama Y apunto pa'l problema Termina en su cama Y ya yo sé que es lo que se trama es que como un vídeo pero me entra curiosidad me entra curiosidad si hubiese hubiese estado duro ver un vídeo oficial, pero igual el tema me gusta el tema sí me gusta, está bueno el amor soy adiós pero cuando te dejo cerca un mente el deseo si tú no te enamoras podemos pasar las horas cuando me sientas solo y tú también te sientas sola la letra también la letra está bien también la letra está bien lo he mandado déjeme y dice porque te demoras ok esto estuvo bueno estuvo bueno estuvo bien estuvo bueno les dejo el link en la descripción del vídeo ahí señores para que vayan a disfrutar el tema me gustó, me gustó